Música Golpes, amenazas, insultos, abuso, hasta asesinato. La violencia machista tiene múltiples expresiones y todas dejan heridas irreparables. ¿Qué es la violencia machista y por qué es una responsabilidad del Estado? Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Música Para este nuevo episodio conversamos con Silvia Banchik, psicóloga e integrante de la Fundación Micaela García. Bueno Silvia, en primer lugar explícanos qué es la violencia machista. Bueno, la violencia machista, también llamada violencia de género, es toda conducta, toda actitud por la cual se somete una persona ya sea física, psíquicamente o mentalmente, llevando a situaciones de menoscabo. O sea, en tanto el machista, el que ejerce esta violencia, considera que es un ser inferior, que es una persona débil a quien hay que encarar en un camino adecuado en la vida y se toma estos atributos. O sea, también cuando hablamos de violencia machista siempre la pensamos en el vínculo hombre-mujer, en un vínculo de pareja, pero no, la violencia machista está en todos los estratos de la sociedad, sin distinción de clase social, ni cultural, ni de ningún tipo. Empieza en el seno familiar, este modelo patriarcal, en los lugares de trabajo, ni hablar. Y en todos los estratos de la sociedad, privados, estatales, del orden que sea. Pero consiste en eso, en sentir, hacer sentir a la mujer que su vida depende de la orientación que le tiene que dar él, en tanto considera al género, o sea, a la mujer, a la niña, o identidad de género fuera de la normativa, seres frágiles, pero son por lo general quienes se prestan, quienes se prestan no, quienes acompañan esta situación, son mujeres vulnerables. Bien, suele haber muchas veces en el imaginario colectivo, se suelen decir expresiones como ¿por qué no salió antes de esa relación violenta? ¿por qué no lo denunció antes? ¿por qué se cayó tanto tiempo? ¿a qué se deben estas situaciones? Es difícil salir del vínculo de la violencia, primero hasta que la víctima toma conciencia de que es víctima de violencia de género, por esta manipulación, cosificación que hace por lo general su pareja de ella. Entonces, esta cuestión que tiene el victimario, de hacerle creer que sin él no es nada, que él le va a marcar el rumbo de la vida porque si no se va a desviar y a tomar por caminos inmorales o peligrosos, termina creyéndoselos la víctima, termina creyendo que él es violento porque ella provoca situaciones que lo llevan a él a reaccionar de esta manera violenta. y también se cree en los falsos arrepentimientos que tiene este sujeto y se cree que ella es la responsable de hacer lo que sea necesario para que él se corra de esa conducta. Quizás desde una actitud maternal que tenemos las mujeres, la lleva a sentir esta cuestión de que es la responsable casi de curarlo, o esta cuestión de, bueno, esta justificación, llegó nervioso, yo también no hice esto, o hice aquello que le provoqué tal reacción. Es tan perverso el círculo en el que entran, en este vínculo, que esto le dificulta llegar a una situación de denuncia de la situación. Sumado a que a veces se realiza la denuncia, en el mejor de los casos se establece una perimetral, restricción de acercamiento del victimario hacia la víctima, en muchos casos una vez que pasa el tiempo, porque las perimetrales tienen un tiempo X, la víctima deja que vuelva a su entorno el victimario. Entonces esta transgresión mayor, porque ya era transgresión, todas sus conductas anteriores de cosificación y dominación, pero si ya se pasa a este grado de transgresión es muy peligroso, por lo general es acá donde suceden los femicidios, y a lo que estamos observando, viendo en la sociedad me refiero. Ahora, bueno, esa es una de las cuestiones. Existen varios motivos por los que la víctima no sale del círculo, varias razones por las que no sale de este círculo. Las económicas, mal entendidas, sabemos que estamos en una sociedad totalmente patriarcal y machista, donde es más valorizado el trabajo del hombre. En mi práctica profesional he visto también en situaciones de empresa donde realizan el mismo trabajo mujeres y hombres, la mujer por el solo hecho de ser mujer percibe menor sueldo. Hay todo un imaginario social de que el hombre es más fuerte, el hombre no se embaraza, el hombre no menstrua, el hombre no tiene que cuidar a los chicos, entonces está más preparado para sostener y capacitado para sostener el trabajo. Entonces toda esta cuestión va en desmedro de la autoestima de la mujer, que le va a costar muchísimo encontrar un trabajo adecuado. Y, lógicamente, el miedo a cómo sostenerse económicamente, en el caso de que haya hijes, cómo sostener a sus crías, sumado a todo esto que está asignado a la mujer. Nosotros sabemos que somos reprimidas, faltas de libertades, nuestros deseos no pueden ser expresados, no tenemos los privilegios que tienen los hombres de poder expresar sus deseos, sus libertades. Y todo esto también va menoscabando las posibilidades concretas de trabajo. Sumado a esto, el miedo, el miedo que tiene a veces, el miedo por su propia integridad, por su propia vida, por la vida de quienes los rodean, porque existen desde los victimarios amenazas encubiertas, latentes, y amenazas manifiestas, ¿no? De que, por eso temen por su vida, la de su familia, la de sus amigos. Otra de los ribetes que a veces influyen en estas cuestiones, un tema muy álgido y muy incandente, que es el tema de la justicia y las fuerzas de seguridad. Nunca son, no siempre, perdón, es un lapsus, pero bueno, no siempre son bien recibidas y recepcionadas las denuncias. Entonces, estas cuestiones también limitan y van forjando esta situación de vicio, de quedar enganchada en este vínculo perverso. ¿De qué manera se puede ayudar, o de qué manera se contiene a una persona que está en una situación de violencia y que por lo general lleva mucho tiempo salir de ahí del todo, tanto física como psicológicamente de ahí? Cuando queremos acercarnos a una víctima de violencia de género para ayudarla, tenemos que hacerlo con la mayor empatía y sororidad, cuestión que las mujeres sabemos. Esa es la virtud que tenemos y la buena noticia que tenemos. Las mujeres sabemos acompañarnos, ayudarnos. Los hombres resuelven las cosas, quizás soy exagerada, pero un poco figurativa para que entendamos, resuelven las cuestiones a piña. Nosotros las resolvemos con el acompañamiento, con la amorosidad, por eso decía, con la sororidad. Pero hay que poder entender en qué momento de este proceso está la víctima, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos en una actitud, quienes vamos a acompañar, imperativa, indicativa, puede ser que la percepción de la víctima es que no cambia de roles y no cambia de persona. O sea que todo ese sometimiento que le decimos que hace su victimario, intentamos hacerlo nosotros. Por supuesto, esto no es siempre así. Hay situaciones donde tenemos que actuar contundentemente cuando consideramos que hay riesgo de vida, que yo lo decía anteriormente, cuando ya la transgresión es muy grande del victimario, entonces ahí está el peligro, ahí a veces hay que actuar con contundencia y sacarla del círculo patológico y peligroso. Pero también hay que saber, hay que poder percibir qué momento está ella para poder acompañarla, ofreciéndole las cuestiones que tiene a su alcance, ya sea los grupos de encuentros de mujeres, acá en Concepción del Uruguay, tenemos la agrupación Pocho Le Prati, que trabaja con un grupo de, se llama Grupo Esperanza, por supuesto interrumpido por la cuestión de la pandemia, los encuentros presenciales, pero sí lo siguen por WhatsApp, por las redes, en la Fundación Micaela García, de la cual yo soy voluntaria, también tenemos el trabajo de, hay un grupo de chicas jóvenes que trabajan en territorio, a las que yo acompaño también, en este trabajo con violencia de género, y bueno, por ahí sí nos ha tocado estar hasta cualquier hora de la madrugada, a veces con víctimas en la policía, y aclaro, cuando yo hablaba de la poca recepción, a veces de los medios de seguridad, por ahí hemos tenido buena llegada de personal policial y no ha sido situaciones violentas cuando hemos acompañado a víctimas, pero por lo general, no sé si fue casualidad, algunas situaciones que vivimos, o también cómo predispone de otra manera al personal de seguridad que la víctima sea acompañada, por alguien que está en la temática de género. ¿Qué tan importante sería el aporte de la ESI, la educación sexual integral, justamente para vivir una vida sin violencias? Claro, es importante para la vinculación entre niños y niñas, y también la importancia de que sea impartida desde la escolaridad, desde el ámbito educacional, porque tendría que ser tomada como una materia más, por supuesto con la formación adecuada de las y los docentes, por el peligro que puedan tener también a transmitir sus propios prejuicios, pero qué mejor que recibir esta información y esta formación en grupos de pares, donde hay empatía, donde hay igualdad, donde se intenta que no haya discriminación, o sea, en la misma aplicación de la educación de la ESI, y también partiendo de la base que, por lo general, los acosos, los abusos sexuales infantiles, se producen en el ámbito familiar. Además de los chicos, y esto, o sea, lo puedo decir, no solo por lo que escuchamos, sino por una experiencia concreta. Una vez me puse a hacer así a vuelo de paja una estadística y de las pacientes, mujeres que yo atendía, quienes habían recibido alguna situación de acoso, de abuso o de violencia, y era el 70-80% de las pacientes que transcurrían por mi consultorio y las que lo habían recibido de niñas, el 80-90% era un tío, un primo o alguien muy cercano a la familia. Desde ese punto de vista, y que los chicos también perciben el maltrato de sus padres a sus madres, esto también imprime la necesidad de la ESI, y la necesidad de que esa educación sea implementada en el ámbito escolar. Por último, ¿qué tan importante es la implementación de la ley Micaela? Bueno, hago una historización cortita de cómo surge la ley Micaela, quizás es algo muy conocido, pero bueno. La ley, o sea, el día que desaparece Micaela, el día anterior a que desaparece Micaela García, la joven uruguayense que estudiaba profesora de educación física en Gualeguay, una madre va a denunciar a la comisaría de Gualeguay que su hija fue abusada por Wagner, el femicida junto a Pavón de Micaela, que estaba con libertad condicional. Si el policía que le dice, vuelva el jueves señora que no está la jueza, vuelva el lunes, perdón, dije el lunes, que no está la jueza en la ciudad, si el policía le tomaba la denuncia, tenía que detenerlo a Wagner, y como dijo una vez el papá de Micael, Yuyo García, hoy Micaela estaría con nosotros militando la ley. Si bien ellos no guardan rencor a esta persona que no tenía formación perspectiva de género, pero bueno, lo que la ley, si bien había un cuerpo de ley, ya había un proyecto que lo había hecho Carmen Archibay, que se lo había dejado, que falleció creo en 2015, se lo había dejado su secretaria Flora, una vez sucedido esto, Flora se comunica con los padres de Micaela, y ahí empieza a gestarse la ley Micaela. Obviamente que por ella lleva su nombre. Que bueno, que consiste en la capacitación a los tres poderes del Estado. Esto mismo que decíamos, la cuestión de que a veces, que a pesar de que se está capacitando desde hace un tiempo, se está capacitando, todavía asistimos a cuestiones totalmente morbosas, terribles, siniestras, desde la fuerza y desde la justicia misma. Los femicidios están hablando de ello. Pero bueno, consiste la ley Micaela, que fue creada para capacitar a los tres poderes del Estado, fue siendo apropiada por las distintas instituciones, por el pueblo en sí, instituciones, organizaciones, privadas, civiles, estatales, para poder cambiar la perspectiva con respecto a la violencia contra las mujeres y diversidades de género. Poder entender, yo siempre digo, a partir, por ahí pasa en muchos varones que están intentando deconstruirse y transmitir, hace poco lo veía en un taller también a esto que hubo en la Fundación, y transmitir a sus pares esta cuestión de la necesidad de la deconstrucción y de correrse de estos paradigmas de la violencia de género. Una forma muy empática de empezar a hacerlo es poder que puedan empezar los hombres a pensar en los privilegios, esto que decíamos hace un rato que tiene, inclusive hay una página en internet, privilegiados.com, que tiene videitos muy simpáticos y muy pertinentes y un buen lugar por donde empezar a pensar cuestiones, para poder ir corriendo, cambiando de conductas, que estas conductas terribles llevan a las pruebas, nos remitimos en última instancia a los femicidios. La violencia de género es un problema social e histórico. Fue el movimiento de mujeres que lo puso sobre la mesa y ahora es responsabilidad del Estado. Soy Clara Chauvin y nos reencontraremos en el próximo episodio de Colectivas. 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 Gracias.